Para continuar con el programa del día de hoy y hablando sobre el mismo tema en relación al soporte ventricular, pero en este caso, pues específicamente de ECMO, tenemos con nosotros la presencia del Dr. René Gómez Gutiérrez, quien es jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales y también de la pediátricos del Hospital Crystal Mugersa de Alta Especialidad. Es director del programa de ECMO del mismo hospital y profesor titular del Diplomado de Soporte de Vida Extracorpórea de la Universidad de Monterrey. Bienvenido doctor. Gracias doctor Román, y si me ponen mi presentación me sentiré un poquito mejor, porque a capela no me sale. La primera. Esa, gracias. Bien, voy a hablar de tres, voy a mantener el tiempo porque si no se me sube el doctor Román a picarle. Voy a hablar de tres aspectos fundamentales del ECMO en pediatría. Uno es el concepto del ECMO, la aplicación clínica, lo que ha sucedido en el mundo con ECMO y lo que está o sucede actualmente en México, en Latinoamérica y en nuestra comunidad. Hay tres conceptos importantes acerca del ECMO. Primero que es el uso de un circuito de bypass cardiopulmonar temporal para soporte de vida extracorpórea en pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca que son potencialmente reversibles, que han fallado a responder a la terapia máxima. O sea, que el paciente que se ha llevado todo el manejo médico, ventilatorio y que han fallado a responder a esta terapia. Segundo, el ECMO proporciona un mecanismo de intercambio gaseoso y soporte cardíaco que permite la recuperación de la enfermedad. Es dar un tiempo para que se recupere el corazón o el pulmón y continuar el proceso de recuperación. Y la otra parte que es muy importante es que el ECMO, como lo han oído ustedes en las pláticas anteriores, es parte de la terapia estándar del paciente críticamente enfermo. No es ciencia ficción, es algo que debe de recibir el paciente en etapas antes de llegar al paro cardíaco, como lo acaban de mencionar. Suena triste decir, ya no vemos niños que se mueren en nuestro hospital, cuando en nuestra realidad es otra. Hay muchos niños que siguen muriendo en nuestros hospitales por la carencia de una forma de soporte como esta. ¿Qué es lo que hace el ECMO? O sea, ¿cuál es el concepto del ECMO? Es drenar sangre no oxigenada, llevarla a una bomba que hay de diferentes tipos, ya han venido evolucionando desde las bombas de rodillo hasta las bombas centrífugas actuales. Llevarlo a un oxigenador de membrana, que en esta figura ahí representa un oxigenador de silicón, que ya están pasando a desuso y hay oxigenadores de fibra hueca, que son mucho más eficientes y con menos riesgos. En este oxigenador pasa la sangre no oxigenada y por otro lado una mezcla de gases que son habitualmente oxígeno, aire y en algunos casos bióxido de carbono. Las membranas son altamente difusibles al CO2, como lo son para el oxígeno, pero ustedes saben que el CO2 es un gas 20 veces más difusible que el oxígeno, de tal forma que es frecuente que los pacientes hagan hipocamnia y para eso está el recurso del CO2, que es el carbógeno. Y luego esta sangre pasa por un intercambiador de calor, porque una vez que sale del cuerpo se enfría, tiene que volver a recalentarse y volver a la circulación, ya sea a una arteria de gran calibre, como la carótida habitualmente o en los niños mayores puede ser a las arterias femorales, o eso se llama ecmoveno arterial o regresar a las venas, es el ecmoveno venoso. Entonces hay dos modalidades de ecmo, el ecmoveno arterial que drena sangre del sistema venoso, regresa al sistema venoso y regresa a la arterial y da un soporte cardiopulmonar completo. O sea, el ecmoveno arterial está indicado para el tratamiento o para el soporte de los pacientes con falla cardíaca y falla pulmonar. El ecmoveno venoso drena sangre del sistema venoso, regresa al sistema venoso y da un soporte pulmonar solamente, en forma aparente, porque también mejora la oxigenación miocárdica y en forma secundaria eficientiza el gasto cardíaco y el trabajo cardíaco. Aquí yo pongo otro esquemita diferente al que puso Ricardo, que es el objetivo del oxígeno y es llegar a las células del organismo, es proporcionar oxígeno para cubrir las demandas metabólicas de todas las células y después de esa utilización, producción de CO2 y ser llevado hasta el medio ambiente. Entonces, el proceso de la respiración incluye el intercambio gaseoso, la bomba que lleva los acarreadores del oxígeno y el bióxido de carbono y los mecanismos que regulan la llegada de ese oxígeno hacia todos los tejidos. De tal forma que estos mecanismos reguladores son maravillosos, nuestra fisiología cardiopulmonar es tan maravillosa que si el gasto cardíaco necesita aumentarse o la difusión de gases necesita aumentarse de acuerdo a la demanda metabólica, existen todos los mecanismos de aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, vasodilatación de algunas estructuras para dar mayor riego sanguíneo, etcétera. Todo eso queda perdido durante el soporte de vida extracorpórea y tiene que ser sustituido en forma… el que está manejando ese soporte. Hay un principio fundamental en el ECMO y en el… o el soporte de vida extracorpórea, esto es basado de las siglas en inglés, ¿verdad? El ECMO ya lo saben, el ELSO es… digo el SLS es el Extracorporeal Life Support, ¿verdad? Que quiere decir soporte de vida extracorpórea. El principio de Fick que dice que todo el oxígeno que se absorbe a través de los pulmones es igual a la cantidad de oxígeno que se consume durante el metabolismo tisular. Si este equilibrio se pierde, viene el metabolismo anaeróbico, formación de ácido láctico de la utilización de la vía anaeróbica. ¿Qué es lo que hace la membrana en el ECMO? Pasar un flujo de gases, por un lado, en una membrana semipermeable, con 100% de FiO2, es regulable de acuerdo a la concentración que pongamos en el blender, un flujo de sangre que viene no oxigenada, concentraciones elevadas de oxígeno, bajas en CO2, la sangre que lleva ya viene desaturada, 70% con un PCO2 elevado, sucede este intercambio gaseoso y entonces tenemos PO2 que se van al lado arterial, pues con PO2 arriba de 450, saturaciones de 100% y PSO2 bajo, como si existiera el proceso de la respiración normal. En las dos modalidades importantes de soporte de vida extracorpórea, que es la veno arterial y la veno venosa, el abordaje tiene diferencias importantes. Primero, la canulación es diferente, en el caso de la veno arterial, la canulación es en vena carótida común, femorales o en la aorta, en el caso, o sea, se saca de una gran vena y se lleva a una gran arteria o directamente, en los casos postcardiotomía, directamente intratorácicos. En el veno venoso habitualmente son, ahora son cánulas, se utilizan cánulas de doble lumen que son colocadas en el cuello, yugular interna, pero también pueden ser colocadas en dos sitios, arriba en yugular o en femoral, ¿verdad? Entonces es el ecmoveno venoso de doble lumen o ecmoveno venoso de dos cánulas, atrio femoral o fémoro atrial. En el ecmoveno arterial se da un soporte circulatorio parcial o completo, dependiendo de la condición del paciente. En el ecmoveno venoso no hay un soporte circulatorio, es básicamente un soporte pulmonar. Sin embargo, como se eficientiza la oxigenación del miocardio, hay cierto efecto indirecto. La capacidad de llevar oxígeno es muy alta o de entrega de oxígeno es muy alta, porque se está llevando directamente al lado arterial y aquí es moderadamente alta. O sea, los pacientes que están en ecmoveno venoso habitualmente tienen saturaciones o los mantenemos en saturaciones de oxígeno entre 80 y 85%, pero la entrega de oxígeno que van a dar con aumento en los flujos de bomba y con mantener un excelente hematocrito, hace que la entrega de oxígeno sea exactamente igual que la del veno arterial. La otra cosa importante es que el ecmoveno arterial disminuye la precarga y aumenta la poscarga y eso a veces lleva a algún problema que es el aturdimiento cardíaco. ¿Qué significa eso de que baja la precarga? Nosotros sacamos la sangre de la aurícula derecha y la inyectamos a presión en la aorta, de tal forma que bajamos la sangre que llega a la aurícula derecha, pero aumentamos la carga hacia la aorta, ponemos una resistencia a la salida de ventrículo izquierdo, porque también el corazón ativo sigue funcionando, a menos de que haya sido un paciente que se rescató de un paro cardíaco. Entonces, esto aumenta la poscarga y puede llevar a una complicación a hemorragia pulmonar, lo cual es importante conocer cuando esto aparece para tomar las medidas y resolverlo. El efecto cardíaco del ecmoveno venoso es un efecto directo mínimo, pero frecuentemente mejora, no aumenta la precarga ni disminuye la precarga, porque la misma cantidad de sangre que se saca de aurícula derecha es la misma que se regresa a aurícula derecha, no se inyecta sobre aorta de tal forma que el efecto en la poscarga es cero. En cuanto a la circulación pulmonar, el efecto del ecmoveno arterial es moderadamente marcada o disminuida, porque disminuye la precarga, por tanto hay menos sangre que llega al flujo pulmonar. En el ecmoveno venoso aumenta mucho la sangre oxigenada, de tal forma que los pacientes con hipertensión pulmonar se ven grandemente beneficiados con el ecmoveno venoso. Inyectamos sangre ya oxigenada a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y llega oxigenada a pulmón y esto baja las resistencias vasculares pulmonares, de tal forma que es la modalidad de elección para los pacientes respiratorios y para los pacientes con hipertensión pulmonar. Nada más para que tengan una idea, cómo adecuamos el soporte que damos en ecmo en el paciente que está en soporte de vida extracorpórea. Para nosotros son bien importantes estos tres factores que son los que regulan la entrega de oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco, el nivel de hemoglobina y la cantidad de hemoglobina que está saturada. El oxígeno se transporta en la sangre no en forma diluida en la sangre, no en forma de la presión parcial que estamos acostumbrados a medir en el paciente críticamente enfermo. Se transporta unido a la hemoglobina, de tal forma que si tenemos un buen nivel de hemoglobina, el acarreador que es la hemoglobina será el encargado de aportar más oxígeno a los tejidos. Si el gasto cardíaco aumenta, mayor número de oxígeno, mayor entrega de oxígeno a los tejidos. Y obviamente entre más saturado está esa hemoglobina, la cantidad de oxígeno que se transporta es mayor. Entonces para nosotros el concepto que mencionó el doctor Muñoz hace un rato, la entrega de oxígeno versus el consumo de oxígeno, que es el VO2, que lo medimos habitualmente en el ecmoveno arterial midiendo la saturación venosa. Entonces mientras nosotros demos estos tres parámetros, gasto, buen nivel de hemoglobina y saturación adecuados, el consumo de oxígeno en los tejidos es el adecuado, vamos a tener una saturación venosa adecuada. Si la saturación de oxígeno baja y el consumo, pero tenemos un buen gasto cardíaco y un buen nivel de hemoglobina, el consumo de oxígeno sigue siendo el mismo, la saturación venosa va a seguir siendo buena. Este es el principio en el ecmoveno venoso. O sea, cuando uno tiene un paciente en ecmoveno arterial, todo mundo se pone feliz porque en el pulsoxímetro está marcando 100% de saturación. Pero cuando tienes un paciente en ecmoveno venoso y entra alguien y lo ve en 82%, dice, este se lo está cargando el pintor. Y no, ese paciente está teniendo una entrega de oxígeno adecuada, lo estamos mirando a través del lactato y a través de la saturación y la diferencia de saturaciones en la rama venosa y en la rama arterial. ¿Qué pasa cuando el gasto cardíaco baja? O sea, cuando nuestro gasto de la bomba baja y sigue siendo el mismo consumo de oxígeno en los tejidos, la saturación de oxígeno baja y empieza a haber producción de ácido láctico, acidosis metabólica y todas sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando el nivel de hemoglobina baja? A pesar de tener un buen gasto de la bomba y tener una buena saturación de oxígeno, con el mismo consumo metabólico, la saturación venosa baja, la acidosis láctica empieza a producirse. ¿Y qué pasa cuando tenemos los tres bien, le estamos dando buen soporte en la bomba y le estamos dando un nivel de hemoglobina adecuado, con una saturación de adecuada, pero nuestro consumo de oxígeno está aumentado, en el caso de los niños que están en ECMO, que tienen fiebre, su demanda metabólica se puede duplicar, o en los pacientes que tienen hipertiroidismo, o en los pacientes que están infectados, el paciente séptico tiene un metabolismo basal muy alto, entonces a pesar de estar dando todo eso, puede haber acidosis láctica y baja en la saturación de oxígeno. ¿Cómo compensamos eso en los pacientes con estados hiperdinámicos? Pues aumentando el gasto cardíaco, aumentando el flujo de la bomba, que tiene uno capacidad de hacerlo en forma externa. Y otro punto importante que quiero dejar aquí es de que el ECMO, como lo mencionaron, no es una herramienta de manejo sencilla. Además de todas las implicaciones hemodinámicas que requiere su manejo, el otro aspecto muy importante es el manejo de la coagulación. La gran mayoría de los pacientes que tienen complicaciones durante ECMO son complicaciones hemorrágicas o complicaciones trombóticas. Para nosotros es bien importante mantener a un paciente sin fenómenos de trombosis, porque se nos va a ir a poner estos coagulitos en la membrana y va a dejar de funcionar. El mecanismo de difusión y de gasto disminuye, de tal forma que tenemos que mantener un equilibrio entre la trombosis y el sangrado, lo cual implica saber que cuando la sangre sale del cuerpo, toda la cascada de la coagulación se echa a andar y empiezan a funcionar los fenómenos trombóticos, todos los mecanismos procoagulantes. Y nosotros lo equilibramos con el uso de heparina, que es uno de los mejores anticoagulantes de los pacientes en soporte de vida extracorpórea. Pero ese no es el único, después de un tiempo se empiezan a consumir los factores de coagulación y aparece el sangrado, de tal forma que tenemos la otra herramienta, plaquetas, hibrinógenos, factores de coagulación, plasma, etc. Sin embargo, el conocimiento de hacia dónde se está yendo la balancia tiene implicaciones de tener nuevas técnicas de laboratorio para medir los factores de coagulación específicos, para medir el antifactor 10 y saber si el sangrado es por efecto de nuestra heparina o es por efecto del consumo de los factores de la coagulación. Y bueno, me paso a lo siguiente. ¿Qué ha pasado con ECMO en el mundo? La ELSO, que es la Extra Corporate Alliance Support Organization, tiene un registro de todos los centros que estamos unidos a la ELSO. Y en ese registro tienen una base de datos para hacer un análisis de todo lo que está pasando en el mundo, en el ECMO, ¿verdad? Ustedes pueden ver en estas barras los centros de ECMO que hay en el mundo. Y si ven para… registrados en la ELSO y si ven para el 2012, pues hay más de 140 centros en el mundo. Y este es el número de casos que se hacen anualmente, ¿verdad? Más de 3.500 casos de pacientes que se hace soporte de vida extracorpórea en el mundo. Y cada vez va para arriba. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? En América Latina hemos formado un capítulo de la ELSO. Y miren, tristemente, cuántos centros ha habido del 2001 al 2007, solamente hay un centro de ECMO en América Latina, en Chile. Después de eso empiezan a aparecer otros y actualmente somos siete centros en América Latina registrados haciendo ECMO. Este es el número de casos, miren qué gran diferencia, 60 y tantos casos. ¿Cuántos están muriendo? Muchísimos, muchísimos niños y muchos adultos están muriendo por no tener una terapia de este tipo. Ahora, ¿qué ha pasado con los neonatos que tienen problemas respiratorios? Quiero decirles que el ECMO en los padecimientos respiratorios tiene mucho más éxito que el ECMO en los pacientes cardiológicos. Pues fue aumentando mucho hasta el 97, pero luego vinieron las nuevas técnicas de soporte respiratorio, como son la ventilación de alta frecuencia y posteriormente el uso de óxido nítrico, de tal forma que el número de casos que se hacen por año ha disminuido. Esto está muy bajo en el 2012 porque es un corte nada más el primer cuatrimestre. Pero, ¿qué pasa con los casos pediátricos? Los casos pediátricos cada vez son mayores y los centros también cada vez han sido mayores. Los casos cardiológicos, lo mencionó el doctor Ricardo, ¿cómo han aumentado el número de pacientes anualmente de pacientes manejados, de los pacientes cardiológicos manejados en ECMO? Y actualmente, pues se tiene más de mil pacientes, para este año mil doscientos pacientes manejados en ECMO. ¿Cuál es el pronóstico en general en los pacientes en ECMO? En los neonatos, como pueden ver, es el que tienen el mayor número de éxitos. 85% sobreviven al ECMO, 75% son dados de alta a su casa. Y en los problemas respiratorios son los mayores, ¿verdad? 40% en los cardíacos, 39% en el SPR. ¿Qué es el SPR? Es el paciente, actualmente en los centros, en los países desarrollados, el paciente que cae en paro cardíaco, que no ha respondido por cierto tiempo a maniobras efectivas de reanimación, se conecta en ECMO, se canula y se da soporte cardiopulmonar. Esos pacientes que ya no habían respondido, el 40% salen adelante, ¿verdad? En los niños, pues la estadística también es buena, es mayor cada vez, pero esta es una estadística global. Y en los adultos, pues los adultos siempre van un poquito atrás de los niños, ¿verdad? Son maquinarias viejas, ya un poquito maltratadas, que no responden tan bien como lo hace el recién nacido primero y después el niño, ¿verdad? En América Latina, pues las estadísticas son más o menos similares, ¿verdad? Aunque con mucho menor número de casos, pero las estadísticas son muy similares de lo que está pasando en los países desarrollados. Y bueno, en cuanto a los cardíacos, aquí lo mencionó esta, creo que va más o menos con lo que mencionó el doctor Morel, aunque este es un registro hasta el 2013, ¿verdad? Ya me están poniendo la lucecita, me apuro. Y bueno, el criterio de inclusión habitualmente es el índice de oxigenación arriba de 40, cuando el niño tiene un índice de oxigenación arriba de 40, seguramente va a suceder esto, ¿verdad? Así que antes de que suceda eso, hay que anteponerse y darle un soporte respiratorio. Y algunos hechos importantes, miren, para el 2012, 40 años atrás fue el primer paciente que se puso en soporte extracorpóreo, fuera de una sala de operaciones. 37 años atrás el doctor Barlett utiliza el ECMO en un recién nacido con síndrome de aspiración masiva de meconio y fue una niña mexicana que nació de padres ilegales cruzando la frontera de California y que tuvo una aspiración masiva de meconio y no podía oxigenarla con hipertensión pulmonar severa, la pusieron en ECMO y vivió. Se llama Esperanza y tiene 37 años, ¿verdad? Mexicana. Fue la primera de haber sobrevivido un recién nacido mexicana. Y tristemente, hasta el 2012 no tenemos ningún programa formal en México de ECMO. Si nosotros calculamos el número de pacientes que entran en ECMO en un país desarrollado, con el número de habitantes que tenemos en México, o por ejemplo yo los saqué en Nuevo León, el número de nacimientos que hay en Nuevo León, nosotros requerimos en este estado por lo menos 140 casos anuales, siendo conservadores, poniendo como que tenemos la misma calidad de atención de medicina, deberíamos tener 140 casos anuales en nuestra comunidad. ¿Qué está pasando? Se mueren. ¿Cuáles son las justificaciones de que no haya habido o que no ha habido ECMO? Existen problemas de salud y esto a pesar del entusiasmo de los médicos que queremos salvar o que queremos hacer algo más por un paciente, ¿cuáles son las justificaciones, verdad? Pues existen problemas de salud de mayor impacto, la desnutrición, las diarrea, los problemas que ocupan la mortalidad más alta. Es una tecnología muy cara con pobres resultados. La mayoría de los problemas respiratorios o cardiovasculares se resuelven con equipos y procesos menos complejos. Y ya se ha intentado y no ha funcionado. Excusas que no tienen valor si vemos lo que está sucediendo en otras partes. Esto lo intentamos hace 20 años aquí, pero hubo muchísimas razones por las que no siguió. Ahí tenía un poco de pelo todavía y negro, ¿no? Y qué es lo que… haciendo un análisis de lo que está pasando en México, qué es lo que hemos tenido que hacer para desarrollar un programa. Educación y formación, formación de especialistas en soporte de vida extracorpórea, doctores, perfusionistas, enfermeras intensivistas, paramédicos. Protocolos y procesos que ya están establecidos en otros lados y que lo estamos aplicando a nuestro medio, ¿verdad? Capacitación e interacciones de especialidades relacionadas con hematología, banco de sangre, laboratorio. Involucrarlos en lo que significa el soporte de vida extracorpórea. Educación institucional administrativa. Los administradores no saben de eso, cuánto vale, cuánto cuesta, en qué vamos a gastar el dinero y cuántos van a salir adelante. Tristemente, esos son los razonamientos que se utilizan en nuestro medio. Entonces, bueno, hemos entrenado gentes, paramédicos inclusives, para hacer transporte, ECMO de transporte, ¿verdad? Y la sustentabilidad de esto, ¿cómo se va a dar? Con interacción universitaria, soporte académico, laboratorios de prácticas, educación médica continua, nuestro team de ECMO. Participación con otras unidades especializadas o centros especializados, como la ELSO, ELSO de Latinoamérica. Ver qué problemas comunes tenemos en América Latina y apoyarnos de instituciones como los que me acaban de preceder, ¿verdad? Que tienen una experiencia extraordinaria en esto, ¿verdad? Y la otra, para poder sustentarlo, el manejo de las finanzas, lo cual para los médicos probablemente es lo más complejo que tenemos, ¿verdad? Otro aspecto importante en la sustentabilidad es la proyección a la comunidad a través de sociedades médicas, relaciones institucionales. Y la otra es la regionalización de estos pacientes. ¿Qué centros tienen la capacidad de hacer ECMO y hacia dónde deben de ser dirigidos estos pacientes? Hacer un programa completo de regionalización para que el paciente que requiere soporte de vida extracorpórea sea transportado tempranamente a un centro que le pueda proveer ese soporte. Y la otra cosa que yo comentaba ayer con el doctor Morel y Ricardo es con los fabricantes estimularlos a la importación, porque ese es un problema grande que tenemos, ¿verdad? Que a nadie le interese importar ECMOs para hacer tan poquitos ECMOs en México, ¿no? Y ese es el equipo de gente que hemos entrenado, ¿verdad? Y que están actualmente luchando conmigo en que esto sea una realidad. Gracias. Aplausos 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 Gracias.